¿Qué pasa con Marco Bonilla? Les dijo que el 90% de los homicidas venían de Juárez. Y eso es un tema que, ya lo dije, revela mucha cobardía y revela también incapacidad. En Chihuahua, capital, dos de los tres niveles de gobierno los tiene el PAN, el municipio y el Estado. Y yo lo que le preguntaría, ¿qué va a decir en la reelección? Cuando busque la reelección, ¿qué le va a decir a los votantes? Oigan, nomás que de una vez les aviso, las broncas de seguridad no son mías. Son culpa de la federación. Entonces, eso. Y aparte, dos comentarios más, ¿no? Revela mucho clasismo. Es un insulto a los juarenses. Y también para los chihuahuenses. Porque, digo, eso ya está medio chusco. Pero dijo que iba a vigilar desde la caseta de Sacramento. Pero, digo, quiero informar al alcalde de la capital que todavía, digamos, antes de la caseta yendo de Juárez hacia Chihuahua, pues está el SAUS, está el Ejido Sacramento, está la Esperanza, está Nuevo Delicias. Entonces, es hasta un poco curiosa la declaración, ¿no? Voy a cuidar hasta la caseta de Sacramento. Entonces, los que viven dentro del municipio de Chihuahua, después de la caseta, eso no nos va a cuidar. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó después de eso, de que yo reclamé? Que yo siento que era, y sigo pensando, mi obligación reclamar esta acusación a las y a los juarenses tan clasista, tan excluyente. Se dejaron venir regidores y diputados. No les voy a contestar. No tiene ningún sentido. Yo creo que es mejor que cuidemos cada quien lo que decimos y que respetemos. Respetemos a los juarenses, a las juarenses, a las chihuahuenses, a los chihuahuenses. Eso es lo mejor. Y que no le queramos echar la culpa a otros niveles de gobierno de los problemas que tenemos y que debemos enfrentar entre todos.